¡Buenos días! ¡Hola! Bueno, seguimos aquí en el Casanare y a lo que vimos, un safari llanero. Solamente existen los safaris africanos para que sepan los safari llanero. Vamos a hacer un safari llanero en este tipo 4.4. Entonces, acompáñenos, no se pierdan ningún video, porque nos vamos a encontrar mucha fauna aquí. Bueno, aquí nos vamos a ir. Increíble que los llaneros estén descalzos todo el tiempo, a mí me impresiona. ¿Por qué están descalzos? ¿Les gusta? Porque estamos descalzos. Pues se nos facilita más en toda época. Bueno, pues en el verano, ahorita en este punto, se empieza a ver mucho barro. Porque empiezan a sacar la tarde, entonces empieza a ver mucho barro. Las bordas se nos quedarían pegadas. En el invierno, pues tendría uno que tener los zapatos. Para estar recambiando, porque saliendo la sabana hay muchas cañadas que nosotros le dimos. Los caños bajos, llueve, se nos mojan los zapatos, se encharcan las bordas de agua. Sí. Por ese motivo, pues nos acostumbramos a andar todo el tiempo descalzo. ¿Les gusta sentir la tierra? También. ¿Sí? Sí. Y ahí vi como la cañón de Juan de Guerrero. Es decir, en la mañanita lo digo el pasto mojado. Pero ya saben que al llanero, típico llanero, le gusta estar descalzo. Bueno, aquí vimos una anguila. Pero obviamente el agua está un poco turbia. Pero hay una anguila. ¿Cómo dice Ricardo que la anguila? La anguila puede descargar un circuito de corriente hasta 600. Y donde hay bastante, ella unifica esa capacidad. Si están en el momento, sueltan la energía. La descarga. No, la descarga. Lo pueden unificar a 1.200 y así. Que más haya, pues más. Wow. O sea que pueden matar la babilla. ¿No? ¿Sí? Sí. Porque también aquí vemos que hay también babillas. Si ven esas, no sé, como burbujitas que se ven en el agua, ahí se nota que hay babillas. Por ejemplo, allá hay una babilla. Y aprendiendo de los animales, acá me dicen que la diferencia entre la hembra y el macho es que la hembra tiene como una glándula en la nariz. El macho tiene la glándula en la nariz. Ah, es el macho, perdón. Sí, la hembra no lo tiene. Tiene una glándula como una, como se dice, una protuberancia, ¿cierto? En la nariz. Sí, arriba de la nariz. Entonces, bueno, uno aprende mucho en los safaris acerca de los animales. Bueno, y aquí vemos los chigüiros. El chigüiro es el rodedor más grande en el mundo. Y lo tenemos aquí en los llanos orientales de Colombia. Aquí están refrescándose un poquito. Vean un venado. Venado, un macho y una hembra. Aquí vemos una iguana. Está ahí. Ay, espérenme. Está ahí. Es uno que se camufla con el color de las hojas. Este es el gabán soldado. Por fin lo pudimos captar. Un águila venadera. Aquí vemos una iguana. Bueno, aquí tenemos el caso de Orinoco. Vamos a buscar un águila. Es una especie de... ¿Qué es, Camila? Una volebra. Una boa. Una boa. Constructo. De más o menos siete metros de largo. Vamos a ver si la podemos encontrar. Vamos a ver si la podemos encontrar. Bueno, el guía nos dice que él la vio hace poquitos días, la cuyo. Pero pues como los animales están acá en su hábitat, vamos a ver si tenemos suerte de podernos encontrar con la cuyo. Así es. Así es. Pues miren. Ricardo. La persona que ven allá está tratando de buscarla. Pero la verdad es difícil porque hay mucha agua. Entonces, ellas buscan siempre el agua. O a veces se entierran en la tierra ni allá. Bueno, definitivamente no vimos la cuyo. Pero pues eso es suerte, ¿no? Como los animales están en su hábitat libres, pues uno no sabe en qué momento, en dónde están. Pero hemos aprendido mucho. Entonces, Edgar nos está contando algo de este árbol. Esta es la mata cubarro. Este palo lo utilizamos para enchuzar la carne para la mamona asada. Es resistente al fuego y además es un palo frutal, como pueden ver el fruto. Y ese fruto, cuando está totalmente maduro, es totalmente café. Sí, pero casi no se lo come, por lo que no tiene casi sustancia. Miren cómo trabaja un llanero. Se pasaron las vacas de un lado para otro. Terminamos el safari en enero. Espero lo hayan disfrutado como nosotros. Se ve mucho el desespero. Pues obviamente uno quiere ver todos los animales. Pero, pues como están en su hábitat natural, pues no puede verlos todos. Pero quedamos muy contentos porque vimos mucha variedad de aves y también muchas especies de animales. Es maravilloso, de verdad. Lo recomiendo. Es una cosa muy bonita. El parto colomito, mucha gente lo conoce. Entonces, suscribirse. Veanos. Es maravilloso. Y si les gustó este video, pues denle un like. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.